¡Naga! ¡Ga! 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 ¡Oh! ¡Vaya explosión! ¡Lol! ¡Portátil! ¡Ga! ¡Traeme el portátil! Tío, que el tío, cuando me habéis pasado el video de mierda, te quiero... ¡Ga! 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 ¿Vas a estar canjando códigos hasta 2020? ¡Javi! ¡Tráeme el portátil! ¡Que te espera ya! ¡Ven aquí! ¡Que te pones mirando pa' cuenta! ¡Que te espera ya! ¡Que te espera ya de aquí! ¡Venga! ¡Que te espera! ¡Venga, te voy a tirar por la boca y de... ¡Te voy a decir a mi madre que me estás vacilando, eh! ¡Te voy a decir a mi madre que me estás vacilando! ¡Vas a enterar! ¡Que a tu madre que me saque la leche! ¡Pasí te la pone el colacao a ti! ¡Mañana por la mañana! ¡Que asco, tío! Yo tomo... Yo no tomo colacao. Yo tomo pediasure. Yo tomo pediasure. Para que me crezca la polla. Yo tomo pediasure para que me crezca el pollón. ¿Vale, Tete? Pero tienes pequeño, ¿no? ¿Eres un Tete valenciano? Pues yo sí, ¿vale, nano? Tete, 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 tengo más años que tus muertos, cabrón. ¡Qué niño rata! Tengo más años que tus putos muertos. Por vergüenza te debería dar, ponerte así. ¿Qué dices, nano? ¿Qué dices? Pero si te meto un meco que te dejo sin calavera, chaval. Escucha, no te reúne que me comas la polla. Para que no se me caiga cacho. Así te enteras ya de lo que va la cosa. Pero que tanto con tu polla, primo. Pero si es un cacho plástico. Es un cacho plástico. Yo no soy primo tuyo. Mira, Tete, vete a valenciano que te mete un batazo en la cabeza, ¿eh? ¡Ole! Que te lajo todo el pecho, ¿eh? ¡Pacón, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que te lajo el pecho, eh! ¡Ay, que te lajo el pecho! ¡Ay, ay! ¡Que te lajo el pecho! ¡Oye, ay! ¡Ay, que te lajo el pecho! Oye, pero eso se enseña en la iglesia, tío. Cuando vaya a hacer la comunión. A ver, notitas, notitas. Tú que eres un notitas. Venga, a ver. ¿Qué me vas a decir tú, payaso? Que te metes un mechón que te dejo sin calavera. ¡Cállate, gordo! ¡Me cago en tu puta calavera, cabrón! Tío, Matacamper, vete a la partida. Que no te aguanto tu la voz, tío. Vete ya. Joder, que nos estás jodiendo. ¡Que despides ya, Matacamper! Tío, vete ya dormir al colchón ese muguloso que tienes ahí en la cama. Tío, vete a la calle, coño. La pata de un pollazo, hijo de la gran puta. Escucha, vete ya, sácate de la polla esa de la boca, coño. Es pan subnormal, estoy comiendo cuando pollas. Para que te crezca un poquito la boca, en vez de la boca, que te la metan por el culo. Me juro que... Va, 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 por el culo, por el culo, por el culo, va, 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 por el culo, por el culo, por el culo. Ahí, ahí, por el culo, que le gusta. Que me vaya a donde. Pero mira, si es que voy y es que no te atreves a salir de casa, hijo de la luna. Venta la luna, venta la luna, que te reviento. Venta la luna, venta la luna. Lo malo de metérsela a la tía esa es que tiene que salir llena de mierda. Es que no se limpia ni el culo. Son malísimos en el culo. Es que, es que, a ver, tete, yo a Arma, claro, yo a Arma también gano, tete, yo a Arma también gano. Mira a Lina Morgan, cállate de Lina Morgan, que tiene la misma voz. Que Lina Morgan, Lina es tu muertos, hijo de puta. Lina Morgan, que tiene la misma voz. Lina Morgan, que tiene la misma voz, dice Lina Morgan, es que no es feo y yo. Adri, seguro que hacen spam. Todos los Adrián y se hacen spam. Dislike, ah, te doy dislike y luego lloras, ¿no? Hijo puta. ¿Qué? Pero qué niño rata, si tengo más años que todos los muertos juntos, hijo puta. No, yo diré. Muerto, cabrón. Que te podría hacer mi Íaganda, respeto a tu padre, tonto. ¿Qué dices, tonto, si mi padre está muerto? Respeto a tu padre. Mi padre está muerto, hijo de puta. Pues me cago en él, me cago en tu boca. Me cago en tu calavera, cabrón. Me cago en todo tu boca. Le cago en el coxy a tu abuela, hijo de puta. Me cago en tu madre muerto, cabrón. El tuyo, tu padre me cago, está muerto. Me cago en las cuatro parolas que alumbran la tumba a tu madre, cabrón, niño puta. Me cago en todo tu puta madre. Dígeme, mi madre está viva, tío. Dime, sí, sí, que tu madre está viva, así hombre, pero te voy a la enterraron, niño puta. Si la vi yo, cómo estaba muerta, cabrón. Tu padre es el que está muerto, niño rata. Te murió al escucharte. Qué niño rata, niño de hostias, subnormal. Cuando aprendiste, aprendiste a hablar de pesticidas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 11. Pues la da por hacer para hacerme una pa. ¿Qué dices, tonto? Venga, dile a tu mamita que él te haga una pajilla. Venga, dile a la mamita y que te la mene un poquito, venga. 11 años tiene el niño, tío, el niño rata. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? Venga, ¿cuántos tienes tú? Mira, el doble. Más del doble. Pues busca trabajo, hijo de puta, busca trabajo. Que ya te vale, venga. Busca trabajo, hijo de la gran puta. Niño rata, ni qué hostias. Sí, tengo dos trabajos. Busca trabajo, es normal. Tengo dos, por falta de uno. ¿Qué vas a tener tú? Tú no tienes ni agua, ni agua tienes para la hora de la comida, hijo de la gran puta. Qué gracia. O sea, que nos metes con... Habla de hermano que tiene un año más, ¿eh? Habla de hermano de dos añitos. Sí, el hermano aquí, el que tengo aquí abajo colgando. Ese es mi hermano, sí, hijo de la gran puta. Que tiene 12 años. ¿Cuántos tiene, 13? Qué asco de chaval, madre mía. ¿Te corre ya o tiene agua de cierre? Que si me corro, pregúntaselo a tu madre. Que cuando llegó a casa así, mancha un poquito. No era harina, no. Era mi puta lefa, cabrón. Mene, que ayer fue ayer, tío. ¿Qué follaste? Ayer fue ayer. Ayer fue ayer. No, no, tú has dicho que follaste. Ahora no me lo cambies, ¿eh? Tú has dicho que ayer fue ayer. Ayer fue ayer. Que ayer fue ayer. Sí, y hoy soy giligoyas. ¡Ojoela que me voy! Tío, esto no se entiende. Qué gracioso, ¿no? Se nota que es un niño rata. Es muy gracioso, ¿no? Se nota que es un niño rata, tío. Venga, trabaja pa' comprarte la Plin 4 y deja la 3, 5 de la gran puta. Venga, que te pide ya. Ayer fallé, tío. Ayer fallé, tío.